bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal llevo casi dos semanas sin aparecer y no me quiero poner ahora porque si no mucho texto primero vamos a tirar esto a la chingada de seguridad a la chingada porque a la que diera hoy vamos a regresar con otra vez life no son life hacks son trucos y tips esta vez los tips son diferentes esta vez son trucos de ropa que la mayoría de chicos no conocen madre mía que si me interesa como no me voy a interesar si paso todo el pinche día vestido así de pijama party este pelo parece que no me lo he lado o sea parece que no me baño pero pensé que me baño todos los días yo no sé qué pasa con este espectáculo hermoso sexy guapísimo están empezando a crecer las raíces y lo último que voy a decir antes de empezar con el vídeo es que si quieren que me lo pinte otro color pónganlo en los comentarios pero no lo voy a vamos a ver los trucos de ropa que todos los hombres deberían conocer porque si no no se te pasa algo a ver sorprendan los trucos no que es ideas en cinco minutos joder bueno vamos a empezar este primerísimo primer plan que acaba de ser espectacular increíble por haber con que lo que no sorprende el mail bueno la chava de nuevo la chava bueno bueno qué es qué pasa pero pero qué hace porque se saca una chichola pero que acaba de hacer pero que acaba de hacer la otra encima se la otra encima encima se fue así porque se le se le se le entero rápido de verdad de verdad que acaba de pasar ahorita no regresa al mes a ver que le queda muy grande bueno bueno déjate de comer déjate se rompe la cabeza ya no le queda déjate de comer panito de manteca y vas a ver cómo te baja la panza ya tengo más bueno madre mía la goma pega esto algún día tengo que intentar esto la goma pega en la tela madre mía le quedó perfecto que pajero a ver le quedó perfecto que acaba de hacer pero que acaba de hacer yo yo necesito repetir esto con pegamento o sea con pegamento con cola como le digan ustedes se pegó la madre mía madre mía tengo que hacer una pregunta el carro si seguiré socando el carro a maquila se puede pegar una camisa con goma no que si puedo pegar un trozo de tela con otro con goma y me va a funcionar bien en lugar de coser va gracias pero que cada vez y me ahorita con miles de experiencia y miles de años pero que va la verdad con mucho tiempo de experiencia en coser es que se puede pegar pero si te va a desconocer o sea más fácil cómprate una talla más grande cómprate una talla más grande o dejas de comer pan de manteca una de dos una de dos papas regresa el mismo regresa el mismo men que pasa con el pantalón ahora le va a decir que le queda pero que está haciendo no no pero y por qué lo hace puesto se va a rajar la pierna bueno pedazo de diseño que le quedó más horrible increíble sexy molestes señores a ver fue muy rápido esto pero nos acabamos de dar cuenta que se acaba de raspar el pantalón con un con uno de esos con lo que rayas caso con un rayador pero que hace la gente está muy loca y lo peor es que seguramente va a ver alguien que lo haga a ver a ver a ver repeat please como cuando me hacía la maestra inglesa una pregunta de la clase no entendía yo repeat please pero qué hace le quita a su hermana la chaqueta y se la va a poner el sino ni le quedaba la camisa le va a quedar la chaqueta de su hermana que hace loco este este es un enfermo este es este está enfermo a este le gusta arrancarse babosadas lo que hace joder le voy a quitar ya vas que le voy a quitar a mi mamá una prenda ropa la chaqueta y le voy a decir deja pero te me lo voy a poner y la arranco me mata me mata está loquísimo a ver ahora qué pasa se te rompió la camisa con el rayador a rayas tecla panza rayas de la panza pero qué hace pero quién va a salir así a ver quién va a salir así no 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 el pantalón te lo paso el pantalón te lo paso pero la camisa no papá pero si te cuesta ponerte otra no importa que no te vaya pero qué qué hace y encima de la rompe más este este está enfermo este está enfermo y encima viene la cara todo feliz como que hubiera descubierto américa y me sigue sorprendiendo bueno ahora se pone la chaqueta va a romper la chaqueta también a veces no la rompes con tus huevos rompela en esas caras va rompela que ahora no te sube de nuevo madre mía bueno ese no está mal eh un poquito de vaselina para arriba es está bien es está bien eso estos son trucos que yo debería de saber el primero es que yo sigo trabajo con el primero bueno se le rompe bueno bueno se le rompe pero es que creo que él es la persona más desgraciada del mundo lo vamos a repetir otra vez ahí se va a amarrar el zapato bueno y ahí me lo amarró y se le rompe la cinta pero madre mía qué cinta se hace chicle o qué chingados de la cinta se la quita bueno este que si no tenés pulsera no te sirve se agarra esto a ver me aprendan se el nudo bueno tiene que tener una pelota esa abusada porque si no no jala a ver aprense el nudo madre mía ese nudo y tiene dos pulseras bueno 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 espectacular eh espectacular vaya diseño tenés que tener cuatro pulseras dos iguales dos de cada una otra vez que no le queda madre mía pinches de verdad todo todos los hacks es bueno menos de primero que se sacó una chicha otra yo ahí sí no sé pero todos los hacks son que no le queda la ropa porque está gordo pero qué pasa qué va a hacer bueno espectacular espectacular este no entendí tampoco vaya estirazos se está echando bueno agarra algo del clóset agarra algo del clóset se lo pone perfecto está arrugado parece que está arrugado como mi camisa está ropa para dormir bueno este este si sirve es bueno este si sirve es buena shit que acaba de planchar la camisa con una secadora de ropa si este sirve es buena shit así que este apruebe que es esto que tengo pero a ver qué pasa ahora quiere cambiar estilo bueno una camisa tres estilos diferentes a ver se la puso normal supongo que es el primer estilo se pone reloj y todo bueno caquero caquero madre mía bueno malo que machero el primer estilo con una camisa le acabamos de ver el calzoncillo rosado a ver si sube el boxer se va a poner sincha no se va a poner tirantes ok yo nunca me he puesto tirantes de la vida y no me encanta el vídeo a ver ese es el estilo 2 no bueno pero para el estilo ya necesitas este un saco y otras cosas lo que me perturba es que no se calcetines a ver estilo 3 tiró toda la chingada se va a poner corbata bueno increíble ahí está allá se ve mejor papá ropa de oficina con una camisa puedes ir a la boda de tu mamá puedes ir a divorciar a tu mamá y puedes salir a pasear con tu mamá espectacular bueno van chanclas con la misma camisa otro estilo hasta puedes ir a la playa con esa camisa madre mía madre mía espectacular descubriendo américa no colón tiembla colón a ver este vídeo ya está ya terminó pero quiero ver necesito saber me perturba a mí es este el primero que chingado le pasa porque la otra se saca un seno a ver están los dos en la secara de que le pasa algo está perturbado la otra chava normal tranquila y está viendo el espejo bachera se le queda viendo y pero que algo le pasa mira los zapatos se pone triste la otra es el que hay así como un gami que chingame por quién no te pasa pasa sin hablar espectacular sin hablar sin hablar de casaca extrema parece parece como cuando cuando las abuelitas o las tías hasta la norma te van a dar un billete dice mi cuando compré una coca y se va a dejar el billete pero no resulta que la vuelta y se le desvía y ahora le saca un seno y se iba a revisar un ojo gracias sin decir nada gracias ajá y se le queda en el zapato y dice ojo madre mía espectacular la ojo doblen bien el seno e aprendan a doblar el seno bien porque es que está el cenito así como que es la mitad de un aguacate no doblas por la mitad lo abraza la otra mitad inversa lo metes y no sé que no sé lo que acaba de pasar es que yo no entiendo que lo que pasa le olía el zapato o algo pero aquí se está cagando la risa porque sabe que esto es una pendejada hay muchas cosas que yo no entiendo de estas ideas en cinco minutos pero bueno algunos sirvieron el de la plancha me lo puedo apuntar no está tan mal pensé que iba a estar peor hay unos pero hay unos por ejemplo el que quien chingado se va a raspar con un raya que son las patas las piernas imposible y el otro y yo sigo perturbado con la que sacó un seno para que el otro pudiera caminar bien espectacular así que bueno este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado si ha sido bien dar a like suscribirse activar la camita para estar informado siempre cuando subimos vídeo vamos a ver si regresamos con alguna otra entrevista uno de estos días o si no también alguna clase cita de baile o lo que se me ocurra así que nos vemos hasta la próxima chau chau pescado